Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reducto Creativo En esta ocasión vamos a estar haciendo un separador de libros Así es, lo vamos a estar haciendo con material que cualquiera puede obtener Y que fácilmente es accesible para todos nosotros Que obviamente es material reciclado Porque aquí en Reducto Creativo estamos a favor de cuidar el planeta Así es, después de ese comercial vamos a empezar ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Ahora, aquí estás viendo en la mesa lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar primeramente una tarjeta de teléfono Que puede ser una como esta De manera idónea, yo te recomendaría que fuera una de esas tarjetas Para recargar saldo a tu celular, por ejemplo, de prepago Porque es un material más delgado y funciona de mejor manera Así que, pero de todas maneras, si no tienes una de esas Estas también funcionan De hecho, pues son más resistentes También puedes emplear algún trozo de plástico Te digo de plástico porque es un material más resistente Y vamos a necesitar también lo que es pegamento de contacto Como lo es este También puedes emplear una marca llamada Cola Loca Son de estos pegamentos de contacto muy muy fuertes Que inclusive vienen con advertencias para que los manejes con cuidado Así que, pues manejalos con cuidado También puedes emplear lo que es el Uhu Este pegamento amarillo Uhu Pero no es muy recomendable porque no resiste tanto como este tipo de pegamento Y dura mucho en secar Vamos a emplear también una lija de agua o lija de metal de grano 500, 600 o 1000 Tiene que ser un grano muy muy, como decirlo Muy fino Y no necesitas mucho, simplemente un trozo como este te puede servir Pero pues tienes que comprar la lija completa De todas maneras te podrá servir en ocasiones posteriores Vamos a emplear también lo que es un cúter o navaja Vamos a emplear tijeras Vamos a emplear un trapo para limpiar Vamos a emplear una base de madera No tiene que ser de madera Simplemente una base para podernos apoyar Y no ir a ensuciar por ahí, ¿no? Vamos a emplear también lo que es la parte de abajo de la bastilla De un pantalón de mezclilla O un trozo de tela o un listón que tengas por ahí No tiene que ser esto precisamente Pero esto es lo que yo encontré Y pues es lo que vamos a emplear en esta ocasión También vamos a necesitar un poquito de agua Muy poquita, no tienes que gastar mucha Y no necesitas tampoco un gotero Simplemente necesitas un poquito de agua Bueno, vamos a comenzar con el tutorial Primeramente lo que vamos a usar Vamos a dejar esto un poquito de lado Vamos a usar primeramente lo que va a ser nuestra lija de agua Ah, perdón, se me olvidó mencionarte Que necesitamos también un marcador permanente Preferiblemente de punto fino Porque vamos a adornar nuestro separador de libros Bueno, ya que corregí eso Vamos a emplear nuestra tarjeta o trozo de plástico Y nuestra lija de agua Supongo que ya sabes muy bien tú Cómo se va a emplear esto Solamente vamos a tomar un poquito de agua Y vamos a esparcirlo sobre la superficie de nuestra tarjeta Y vamos a comenzar a lijar Para quitar lo que viene siendo Pues la tinta, ¿no? La tinta, ¿no? El color Y tiene que ser de grano fino precisamente para que Tengamos un acabado Pues más satisfactorio Con nuestro trapo Vamos a limpiar un poquito Para ir quitando pues residuos, ¿no? Y vamos a continuar Muy bien, perfecto Ya tenemos ambos lados blancos Vamos a darle un poquito Con el trapo para limpiarlo Después vamos a secarlo Con una toalla o algo, ¿no? Para que pues no quede tan Tan húmedo Y lo que tenemos ahora es esto Un pedazo de plástico Al que vamos a hacer ciertas intervenciones Para poder lograr nuestro separador de libros ¿Cuál es lo primero? Bueno Primeramente la función de un separador de libros No es solamente indicar en qué página te quedaste En algunas ocasiones va un poquito más allá Y te indica exactamente en qué línea de la página te quedaste Este separador de libros Nos va a servir para eso ¿Cómo? Bueno Hay una manera pues muy muy sencilla Para hacer un indicador aquí Que te va a decir en qué lugar Vaya de esa página te quedaste ¿Cómo es? Bueno, tal vez tú ya dedujiste Cuál forma es Pero aún así te la voy a explicar Con un lapicero, un lapizo Algo que raye Simplemente vas a hacer una línea Con algo recto Vamos a emplear nuestras tijeras Por ejemplo Y vamos a trazar una pequeña línea De lado a lado Muy cerca de la orilla Uy, eso no funcionó Muy bien Yo aquí tengo esto Con las tijeras No jalo bien Entonces vamos a rayar aquí Aquí puedes ver la línea Ahora vamos a rayar aquí Solamente esta pequeña parte De manera que te quede así Ahora vamos a hacer un pequeño triángulo Partiendo desde esta línea Hacia la orilla Y lo mismo del otro lado Procurando que el triángulo Pues quede parejito Si no queda parejito Pues no importa Pero de preferencia Que quede parejito Porque se ve más bonito Te va a quedar de esta manera Entonces Como ya habrás deducido Vamos a remover esta parte Con el cúter Para que nos Generar una muesca Que nos indica exactamente En qué línea Nos hemos quedado Como vamos a ver A continuación Vamos a hacerle el otro lado También para que El corte salga más limpio Al cabo Aquí ya puedes ver Que ya traspasó un poquito El corte Entonces ya solamente Hay que Pues remarcar Perfecto Nuestro corte salió Muy bien Perfectísimo Entonces Esta parte de aquí Es la que te va a indicar Exactamente En qué línea te quedaste ¿Cómo? Pues Obviamente Déjame mostrártelo Poniendo que este es nuestro libro Y tenemos ya nuestro separador Por ahí Solamente vamos a Poner nuestro separador Justo en la línea En la que nos quedamos ¿Ves? Y la punta Nos va a indicar Exactamente El renglón De esa manera Va a funcionar Nuestro separador De libros Ahora solamente Vamos a dar Una pequeña lijada Los cantos Para que quede ¿Cómo decirlo? Pues para que quede Liso ¿No? Porque después del corte Queda un poquito filoso Y pues Se siente desagradable Y no se ve tan bien Vamos a lijarlo rápido Aquí por ejemplo Quiero un pequeño residuo Vamos a removerlo Con cuidado Perfecto Y vamos a continuar Lijando Para darle un acabado Pues más 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 agradable Y listo Ahí quedó Realmente vamos a borrar Después de esta pequeña línea Con un poquito de agua ¿Por qué con agua? Bueno pues porque Es más fácil Porque si lo haces Con un borrador Pues vas a A manchar muy feo El El plástico ¿No? Realmente con el pequeño trapo Arramos Y con agua Lo limpiamos Perfecto Perfecto Ahora Posteriormente vamos a Proceder a lo que vendría siendo Pues La El adorno Vamos a añadir los pequeños Rasgos Estéticos Para que este pequeño separador Sea más atractivo Y sea más personal Para cada uno de nosotros En esta ocasión Lo que vamos a hacer Es emplear este pedazo De Mezclilla Para añadirlo En esta pequeña orilla De aquí Va a quedar algo así Obviamente No va a hacer Todo esto Vamos a tomar La mezclilla Y vamos a aprovechar Que es la bastilla De un pantalón Precisamente Porque ya tiene Esta Vaya Esta ¿Cómo se llama? Bueno ya está cosido De aquí Lo que nos va a facilitar El que nosotros Le demos un acabado Más atractivo Porque de esta forma Si lo cortamos así Como puedes ver Pues empieza A deshilar Entonces lo que no queremos Es eso Que termine así A menos que sea La intención que tú quieres Pues está bien Pero si no Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar Esta parte de aquí Y a dejar solamente Lo que es La bastilla Y vamos a obtener Esto ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esto? Ahora simplemente Vamos a proceder Con nuestro pegamento De contacto Ahí donde lo queda Aquí está Y vamos a pegarlo En esta parte de aquí Vamos a poner El pegamento Obviamente En el plástico Digo perdón En la bastilla Porque si le ponemos En el plástico Probablemente no sepamos Exactamente La anchura De esto Y lo que va a hacer Es que van a quedar Manchas ¿No? Y lo queremos eso Lo que queremos Es que quede Muy muy bonito Entonces simplemente Vamos a proceder A abrir Lo que es La bastilla Por aquí Y vamos a A pegarlo De la siguiente Manera Vamos a proceder Vamos a proceder Hacemos presión Solamente vamos a agarrar un poquito más para asegurarnos de que quede bien bien pegado Ten cuidado con tus dedos porque es muy conocido de estos pegamentos que se te pegan los dedos y dejas la huella digital ahí Así que hay que tener mucho cuidado Vamos a la siguiente Esta parte de aquí El motivo por el que hay que utilizar de este pegamento y no pegamentos blancos como resistol o algo así Es porque con la humedad el resistol, el pegamento blanco pues se empieza a desprender, se empieza a debilitar Y pues terminas perdiendo esta parte Y con estos pegamentos pues no existe el problema con la humedad Bien Ahora ya tenemos esta parte que nos interesaba Ahora solamente hay que eliminar lo que resta de la mezclilla que utilizaremos tal vez en otra ocasión para algún otro proyecto Lo dejamos al ras para que tenga pues un acabado más, pues no profesional pero más decente Perfecto Ahí está Ya tenemos casi todo nuestro separador de libros Ahora Ya tenemos lo que vendría siendo nuestra base Solamente hay que añadir pues digamos no sé, algún dibujo, una ilustración, algo que nos guste o que nos identifique muy personalmente en esta parte en blanco Precisamente eso es lo bueno de que esto sea blanco porque podemos emplear ahora el marcador permanente Te digo es preferible de punto fino Para que podamos darle más detalles a lo que nosotros queremos plasmar en esta parte de aquí Pueden ser muchas cosas Puedes emplear Vaya puedes ilustrar tu propio separador Puedes pegarle inclusive tal vez algunas cuentas Puedes ponerle estampitas aquí o en la parte de atrás Ponerle tal vez simplemente tu nombre Y de esta manera pues va a ser 100% tuyo, 100% personalizable Así que ahora vamos a ponerle a nuestro separador algo que Pues que nos identifique En esta ocasión solamente voy a ilustrarlo rápidamente Y te voy a mostrar pues como queda el final Y te voy a mostrar pues como queda el final ¡Adiós! Gracias por ver el video. Y bueno, de esta manera concluimos el tutorial. Aquí tenemos nuestro separador de libros 100% personalizado. Que como puedes ver, no es la mejor ilustración que he hecho en mi vida, pero es un poco conceptual, no es como un cerrojo porque los libros son la llave del conocimiento, entonces se mete en el cerrojo y ese tipo de cosas. Bueno, aquí también puedes aprovechar este pequeño elemento de la tarjeta de teléfono para poder hacer algo tal vez incluso más tecnológico. También puedes emplear la parte de atrás para hacer una pequeña ilustración, para adornarlo, para pegar estampitas, te digo, puedes poner cuentas y ahí dependerá de tu creatividad. Esto puede ser un pedazo de listón, tal vez otro pedazo de plástico, no sé. Pueden ser infinidad de cosas y un ple mezclilla porque me parece que se ve atractivo y porque es un material que tenía disponible. A continuación vamos a verlo en acción en uno de nuestros libros. Aquí tenemos este libro y solamente tenemos que hacer como que ya leímos la mitad y nos quedamos, no sé, tal vez en este párrafo. Vamos a comenzarlo. Solamente ponemos nuestro separador de libros. Ajustamos nuestro indicador. Ahí nos quedamos. Lo cerramos. Y la próxima vez que volvamos a abrir nuestro libro, no solamente vamos a saber en qué página nos hemos quedado, sino que también vamos a saber en qué renglón específicamente nos hemos quedado. Así que es esto lo que tengo que decirte por ahora. Yo sé que tú tendrás un mejor resultado que este. Este lo hice un poco apurado, pero la ilustración digamos que no me quedó muy muy bien. Voy a borrarla. Siempre puedes borrarla con un poco de tinder o aguarras para volver a emplearla. Eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. Espero que te haya gustado y te cierro mucho este tutorial. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides ir a la descripción para revisar lo que son nuestros contenidos en la página de Facebook y en mi blog. También puedes ir al canal a revisar el resto de videos que hay. Hay Speed Arts. Hay otros tutoriales que te pueden servir mucho. Eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. Mi nombre es Silverio. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!